Lo mismo que otros años anteriores, también se van a hacer actividades en la calle el día de San Juan y con motivo de esta festividad, en colaboración con una empresa de ocio que se llama Alglayu, que está llevando a cabo un curso de monitor de tiempo libre aquí en Navia, se van a hacer unas actividades con los chicos y chicas que están realizando el curso. Comenzarán a las 4 de la tarde y terminarán, como el año pasado, con la quema de la hoguera infantil en las pistas, en Navia, donde tenemos también la hoguera grande. Van a realizarse dos grupos de edades para adaptar un poco las actividades a los niños y niñas y lo que se va a hacer va a ser primero una velada narrativa con los niños hasta 6 años aproximadamente y se les va a maquillar, van a contarse una historia, va a tener todo un poco un hilo de unión, van a hacer diferentes puestos y tendrá un poco el tema de la mitología asturiana para adaptarlo un poco a la festividad en concreta. Y luego para los mayores de 6-7 años se hará una especie de gincana también por puestos, por grupos y se tendrá también el mismo hilo de unión de la mitología asturiana. Después de realizar todo esto así por grupos, los vamos a volver a juntar, haremos la tradicional antorcha para ir a encender la hoguera y escribiremos o dibujaremos, dependiendo de los niños y niñas, los deseos que luego queremos quemar para que se cumplan en la hoguera. Como os decía, comenzarán a las 4 de la tarde y a eso de las 8 y media, cuando ya tengamos apagándose casi la hoguera, pues terminarán los actos en el mismo lugar de las pistas, en la zona de la marina. Como siempre, lo que aconsejamos es que, como son muchos niños, se quede algún adulto siempre al cuidado de ellos o vigilándonos. A lo mejor no hace falta que quede un adulto por niño, pero sí que siempre se quede algún responsable de los críos por la zona. Eso es todo lo que vamos a hacer el día 23, el sábado 23 por la tarde. Y luego comenzaremos el 2 de julio con los talleres sal y pimienta de otros años, la temporada de verano. Lo vamos a hacer en Puerto de Vega y en Navia, como otros años. En Puerto de Vega estará mi compañera Rebeca Pérez y yo, Leticia, aquí en Navia. Y tendremos, contaremos también con el apoyo de alumnos en prácticas, como el año pasado, que son estos mismos monitores que hablaba, que se están formando en el Glayu. Se van a llevar a cabo actividades deportivas, se van a hacer manualidades, se va a intentar, depende del grupo, introducir algo de teatro, se van a hacer algunas salidas, si el tiempo lo permite, y si la programación es bastante flexible, se pueden hacer. Y bueno, pues dinámicas, juegos, más o menos la misma estructura que tenían otros años los talleres. Sí cambiaremos la idea que el año pasado teníamos de planetas o el fondo del mar que habíamos hecho y murales, y vamos a intentar que las actividades tengan otro camino. Vamos a intentar hacer un taller de juguetes para que los niños puedan reciclar y hacer sus propios juguetes. Y vamos a intentar también hacer otro taller de manualidades encaminadas a hacer instrumentos musicales. Entre otras muchas cosas que tenemos planeadas, pero bueno, esas dos líneas están bastante planificadas. Los destinatarios son como siempre, los niños que están en edad escolar, nacidos entre el 2000 y 2008, y el volumen de participantes, bueno, viene un poco limitado el número de plazas por la cantidad de monitores que disponemos este año, que es más limitada que otros años. Se van a hacer del 2, como decía, de julio al 9 de agosto, todos los días, de lunes a jueves, de 10 a 1 y media. En el caso de Puerto de Vega, como el número de participantes es menor, se van a poder hacer de lunes a jueves, pero en el caso de Navia, los talleres se establecen en dos turnos. Van a ser lunes y miércoles unos niños, y martes y jueves otros. Además de estos talleres habituales que se hacen durante el mes y medio de verano, vamos a hacer también, como otros años hacíamos, un par de tardes festivas en las fiestas patronales de Navia. Vamos a planificar, pues, o bien una gincana, una búsqueda del tesoro, vamos a hacer algún tipo de actividades de calle. El año pasado funcionó muy bien, les gustó mucho. Por eso hay una novedad, que es que este año no se van a suspender los talleres de mañana para poder hacer estos talleres por la tarde. Y, bueno, queremos continuar con esta actividad porque es algo que llama mucho la atención. Se pueden apuntar más niños de los que vienen habitualmente a los talleres. Entonces, bueno, ya trabajan en grupo, juegan con niños que puedan estar de vacaciones o niños con los que habitualmente no están en el colegio. Y, bueno, es un poco para socializar y para participar en las fiestas de Navia, que ellos tengan también su hueco y no sea solo para adolescentes o mayores. El coste de la actividad va a variar como el año pasado y van a venir, eso, como decía, por turnos. Bueno, van a ser un poco los talleres como el año pasado. Vamos a utilizar un poco talleres, materiales reciclados. Vamos a intentar que aprendan a reutilizar y, sobre todo, a no malgastar los materiales que tienen y aprovecharlos al máximo. Todavía quedan unos días de inscripciones en Puerto de Vegas, en la Casa de la Cultura, que es donde se van a realizar los talleres por el verano. Y en Navia la inscripción es para que el horario sea un poco más amplio que el que nosotros tenemos aquí en la oficina. se van a hacer en el liceo, en el horario de exposiciones del liceo. Como dije, quedan un par de días hasta este viernes de inscripción, hasta el día 22, y siempre estamos sujetos al límite de plazas que tenemos. Se acabaría antes si completáramos el grupo. Bueno, poco más me queda por decir que esperamos que tengan tanta acogida como el año pasado. Sentimos mucho por las circunstancias de que no disponemos de tantos monitores en plantilla, pues haya tenido que verse reducido el cupo de participantes. Pero bueno, lo del año pasado fue algo extraordinario porque tuvimos más de 120 niños inscritos en Navia y algo más de la mitad en Puerto de Vega. Y sería extraordinario poder seguir haciéndolo, pero bueno, las circunstancias no lo permiten y se va a hacer lo máximo posible. Tendremos, bueno, pocos menos de los que habitualmente acudían el año pasado. Pero bueno, esperaremos que tengan tan buena acogida que tanto ellos como nosotros nos lo pasemos tan bien como el año pasado y continuar haciéndolo por mucho tiempo. Nada, animaros a que acudáis y a que participéis tanto en los talleres como una conciencia de, en la próxima semana,